Ante esta mitad del sexenio, con la entrega del informe presidencial y el mensaje de Peña Nieto, me pongo a pensar lo que fue el México que yo conocí y el México posible que creo podemos lograr. En el México que yo conocí había la determinación para todo el país de una sola persona, el presidente de la República, que tenía que ver con las vidas y haciendas de todos, desde un poder central se dirimían las principales respuestas y actitudes que abordarían los principales problemas del país para tratar con ellos de encontrar una solución. Ha venido pasando el tiempo, las formas de comunicación se han hecho diversas y hoy tenemos una forma horizontal en donde cualquiera de nosotros, el que sea, como mexicano, tiene un foro, tiene un balcón y tiene una manera de proyectar su opinión y su sentir. ¿Y qué es lo que veo en esta opinión y en este sentir? Que otra vez regresa la concentración del poder a una sola persona y que esa persona tiene el rostro de lo que es para nosotros una frustración. En Peña Nieto los mexicanos vemos que la baja en la economía está en su cara, que el aumento de la violencia está en su rostro, que este desencuentro que tenemos los mexicanos por diversas razones está justificada en la aversión que tenemos a la vida política, de los políticos, de los partidos políticos y de los cuerpos gubernamentales que en sus diferentes niveles no tienen una coincidencia con el ciudadano, ni en lo federal, ni en lo estatal, ni en lo municipal, ni en el nuevo Congreso o en el que se fue, que dejó deudas pendientes y todas estas inexplicadas. Hoy pienso que como ciudadanos queremos una mayor cercanía, queremos ver al presidente de manera constante, no solamente en eventos hechos a modo, queremos verlo que se combinen las inquietudes de la ciudadanía, la que no está lista para ser sometida por un supremo gobierno, con un presidente y en una comunicación franca, le digan al presidente cuáles son sus principales carencias, sus principales anhelos, sus frustraciones, sus encuentros y sus desencuentros. Queremos medios de comunicación mucho más libres y no amañados o hechos de tal manera en donde aparente que todo está bien. Y como me decía Jorge Ramos ahora que platiqué con él, pareciera que en este gobierno la idea de no salir y de no presentar cara a los problemas implicará que al no salir ni hay problemas ni hay rostro que implique lo que tendría que ser la explicación de nuestras desavenencias. Si hay problemas y si hay rostros culpables y pienso que estos deben de asumir una responsabilidad antes de que el tema desborde y tengamos a una sociedad tan inquieta que ya no pueda ser controlada. Hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. México quiere respuestas y quiere también documentar un optimismo que no alcanza a llegar. ¡Gracias por ver!